Por la escena En la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un gato pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta, tú a la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira a un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Y las caminas del viejo abrigo sacan revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil mientras reía Y el de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Esa mujer era en mano y de muerte herida A él le decía Lo que pensaba hoy no es mi día Pero Pedro Navaja tú estás peor Tú estás en nada Y créanme gayte que aunque hubo ruido nadie salió Cuando son curiosos no hubo preguntas nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Con un revólver al puñal los pesos y se marchó Y por pesado se fue cantando y se desafinó El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mariate pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste ¡Vamos allá! La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas promovidas Esta madrugada, los cargos y vida de Pedro Barrios Aquí la ponen su otra dirección